Bueno, padrino, al fin ha llegado el día. ¿Cómo se ha volcado la gente? Luz Casal, Ana Torroja, Gurruchaga, Sergio Dalma, Ona Carbonell. Bueno, o el mismísimo José Luis Rodríguez, el Puma. Desde Miami que nos ha enviado el vídeo. Tenemos a tantos, espero que los veáis. No los podemos nombrar a todos, pero sea todo por afano. Y la casa de los chuclis. Help, ayúdales. Help, ayúdales. Help. Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un vaso y una ilusión. ¿Cuántas horas me paso sin nada más que recordando tu forma de amar? Somos amigos desde niñez y por eso te pido. Ayúdame. Esta noche contigo voy a salir. En este mundo me quiero sentir. Y quiero olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Help. Help, ayúdame. Help. En tu amistad he puesto toda mi fe. Help. Ayúdame. En tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame. En tu amistad he puesto toda mi fe. En tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame. Soy Javier Boruchaga y yo también os digo, help, ayúdales. Y yo también os digo, help, ayúdales. 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 Hola, soy Ona y también os digo, help, ayúdales. Supo reírse de mi amor, yo que tanto la quise y se burló Ya pasé días tristes, ahora cambié, su compañía me hizo un gran bien Somos amigos desde diez y por eso te pido, ayúdame Esta noche contigo voy a salir, en este mundo me quiero sentir Y quiero olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame, y tiendeme la mano de un hermano Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame, y tiendeme la mano de un hermano Help, ayúdame, y tiendeme la mano de un hermano Help, ayúdame, y tiendeme la mano de un hermano Help, ayúdame, y tiendeme la mano de un hermano Lo que está claro es que el arte y la música tienen un papel fundamental en los temas sociales. En tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame. Y te apete la mano de un hermano. Help, ayúdales. Yo también digo help, ayúdales. Help, ayúdales. Help, ayúdales. Help, ayúdales. Help, ayúdales. Help, ayúdales. Ya es una realidad. Rock Pelsuclis Tour 2024. Afanok, la revista Metal Hammer y JL Padrino como impulsor de la iniciativa. Se unen para recaudar fondos destinados a esta asociación de niños con cáncer. Aportando recursos al servicio de la causa. Organizando una serie de conciertos con fines benéficos. Dando voz a esta asociación concienciándonos de las necesidades inherentes a esta enfermedad. Help, ayúdales. Ellos. Música Public JOBS Gracias.